Además de ser referente de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, ser enfermera del Hospital Tornú, Carolina Cáceres es precandidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Va a las PASO. La tenemos en línea. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo muy bien, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, creo que te presenté más o menos bien, ¿no? Ustedes son una lista que va en el Frente de Izquierda y van a competir con la otra lista que encabeza Gabriel Solano en el caso de legisladora de la ciudad, ¿no? Exacto, sí, creemos que es tiempo de que la izquierda... Bueno, si bien compartimos programas en todo el Frente de Izquierda, hay unidad en cuanto a eso y por eso somos todos parte del mismo Frente, creemos que se tiene que ampliar, que hay un debate al interior de cómo tiene que ser el Frente. Nosotros queremos que sea un Frente de Izquierda más amplio, más grande, que puedan ingresar los partidos de izquierda que están por fuera, pero también todos los sectores que no se organizan en ningún partido político y sin embargo acuerdan con el programa, otros que se van desencantando de las políticas que llegan a cabo, los que dicen representarles. Y bueno, creemos que hay oportunidad, que la izquierda se tiene que preparar para gobernar, para realmente superarse la situación en la que está. Entonces, creemos que es muy necesario y por eso vamos a internas en este espacio donde nuestra lista lo que propone es un poco eso, que se pueda ampliar el Frente y en ese sentido que vayan... también que haya cambios, ¿no? En quienes se presentan, digo, las enfermeras. En el equipo de salud estuvimos en todas estas más de 500 días de pandemia al frente de la lucha contra el COVID, pero también con la lucha por el acceso a la salud de la población, el acceso a las vacunas, por los derechos de las y los trabajadores del equipo de salud y en ese sentido creemos que tenemos que tener un lugar en las listas, que no pueden ser siempre las mismas personas, porque si no estaríamos copiando, digamos, a otros sectores que ya conocemos, ¿no? De gente que se atornilla a una banca y que cobran salarios millonarios y se olvidan después de cuáles son las cosas que tienen que priorizar. Estamos claros, Carolina. Ahora, ¿cómo es el sistema? ¿Pusieron un cupo para que, ejemplo, gana la otra lista, ¿cómo irías vos de candidata? ¿Hasta cuántos votos tenés que sacar? ¿Cómo sería? Prácticamente. Sí. Eso es bastante lamentable. Desde el Frente se impuso un 20% de los votos para que podamos participar después de las votaciones. Ajá. Es importante que en este espacio nos acompañen y quieren que participemos de las votaciones y demás del Frente de Izquierda. Perfecto. No, te preguntaba eso porque como sé también que el Frente de Izquierda tiene la tradición de ir rotando las candidaturas, quería saber cómo entrarías vos, ¿no? Sí, claro. A las generales vamos juntos. Si sacamos más del 20 ahora, estaríamos participando de la votación de bancas. En mi caso, encabezo la lista de legisladores para Capital Federal. Está muy claro. Bueno, nosotros conocemos tu trayectoria como enfermera, sabemos de las luchas, sobre todo la lucha por la profesionalización, también la lucha para que sea declarado insalubre, el trabajo y que trabajen seis horas. Todo eso, digamos que nosotros lo conocemos, creo que muchos de nuestros oyentes también, porque alguna vez te deben haber escuchado acá en el programa. Ahora, ¿cuál es tu visión sobre hoy, sobre la ciudad de Buenos Aires? Sabemos que, bueno, vas a pelear por el tema de enfermería. ¿Qué otras cosas te preocupan hoy de la ciudad de Buenos Aires, aparte de la salud, que ya es una cosa bastante grave lo que está sucediendo con la salud? ¿Qué otras cosas te preocupan? Sí, más allá de que claramente no hay un compromiso absoluto con el reconocimiento profesional, salarial y laboral, de la enfermería y del equipo de salud, también hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo pensamos que se puede vivir en la ciudad, creemos que se puede vivir mucho mejor, que hay mucho para hacer, en cuanto, por empezar, el tema de los espacios públicos, el transporte, digamos, cómo vemos que debería ser la inversión en salud y educación, el trabajo, la cantidad de horas de trabajo y contra el trabajo precario, absolutamente, ¿no? Que creo que todo tiene una base que es el tema de los presupuestos y en qué se utiliza la plata, porque la ciudad es la ciudad más rica del país, no quiere un presupuesto chico, el tema es en qué se utiliza el presupuesto, y se utiliza solamente para pagar deuda externa, que a veces ni siquiera está investigada, digo, que no se toman el trabajo ni de discutir qué es lo que estamos pagando, se va todo en pagar intereses para pagar al FMI, no se vuelca, digo, no se realizan impuestos a ricos que se podrían haber realizado, lo que se hizo fue un pago único que no es un impuesto, sin impuesto pagamos en gas y los trabajadores que gastamos gran parte de nuestro salario en impuestos. Entonces creemos que hay otra forma de organizarnos, de llevar adelante esta ciudad pensando, por supuesto, en esto, ¿no? En que se deje de privilegiar de los negociados extractivistas o los negociados inmobiliarios acá en la capital que se están llevando todos nuestros espacios verdes, por ejemplo. Bueno, tenemos también cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que también tiene que ver con el acceso a la salud. El tema de que alquilar hoy dos ambientes en capital sale arriba de 40.000 pesos, entonces en la ciudad hay más de 140.000 viviendas ociosas, si no se alquilan esto debería subirse el impuesto para que ingrese y que se permita hacer un buen plan de construcción que además dé trabajo a más gente porque lo que se necesita es eso, trabajo, trabajo digno, en condiciones dignas, con salarios dignos y poder garantizar que el acceso a la vivienda sea posible, ¿no? Con créditos hipotecarios de protaceros, que se acabe con la especulación inmobiliaria, estos negociados que hacen con IRSA, es una vergüenza, esa megatorre que quieren hacer ahora en Costalera Sur, digo, no cesan de avanzar sobre los derechos de quienes vivimos en la capital federal. Con eso que decís, Carolina, que realmente es un tema, ¿no? Esta ciudad como inmobiliaria, por decirlo de alguna manera, ¿por qué pensás que ha tenido, ya que podés llegar a ser legisladora, ¿por qué pensás que el tema de IRSA se han opuesto casi todos los legisladores de la oposición en la ciudad y no pasó lo mismo con el tema del megastadio que se va a construir de San Lorenzo y que se dieron argumentaciones realmente polémicas, por lo menos, como que se le había sacado la dictadura, ese megastadio, y bueno, y realmente lo que se está haciendo ahí es un super negocio, ahora San Lorenzo va a buscar empresas que inviertan del extranjero en un lugar que realmente se necesitan espacios verdes. Vos conocés la ciudad de Buenos Aires, el barrio que menos espacios verdes tiene es el barrio de Boedo. ¿Por qué pensás que esta doble vara con la oposición, inclusive en donde entró la izquierda? Mira, el tema de oposición si te referís al frente de todas realmente han gobernado con el gobierno macrista primero y la de la reta después, yo no veo que realmente haya una oposición, digo, en los puntos más importantes en el tema del pago a la deuda, por ejemplo, no hay ninguna grieta ahí. Están dispuestos a invertir todo en pagar esa deuda sin haberla siquiera investigado cuando hicieron campaña electoral hablando de esa deuda, de que era odiosa, de que era una vergüenza, de que Macri no se endeudaba, pero finalmente ahora todo es pagar la deuda, incluso con la plata que entró desde el FMI para la atención del COVID se va a usar para pagar intereses y no para poner más presupuesto en salud. Ni en los gobiernos macristas, ni en la redeta, ni en el gobierno del frente de todos, digo, ninguno. De esos sectores está impulsando medidas que tengan que ver con garantizar que haya trabajo para todas y para todos, que haya salarios dignos, que tengamos educación y salud pública. Creo que también tiene que ver con cómo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo se atornillan a los sillones, digo, ganan salarios totalmente separados de lo que ganamos los y las trabajadores, cuando deberían ganar lo que gana una directora de escuela de doble jornada. Y cuando deberían utilizar el sistema público de salud y el sistema público de educación para sus familias, para comprender y para entender de qué están hablando y qué están votando cuando votan un presupuesto, ¿no? Claro, Carolina, pero yo te preguntaba, es cierto, porque uno lo que puede ver por ahí con el Frente de Todos, que se opone a los negocios en los cuales no participa. Se opone a IRISA, pero no se había opuesto al estadio que se hizo en el Movistar Arena en Villacrespo, ahí participó gente del Frente de Todos votándolo. Y bueno, votan en lo de San Lorenzo, pero se ha votado, lo ha votado la izquierda también y a mí no me queda claro. Por ahí, no sé, ustedes lo tienen claro desde la izquierda que ahí sí habría que permitir que se haga un negocio. No sé, por eso yo te preguntaba. A la oposición, bueno, dejemos de lado la del Frente de Todos con la de izquierda ¿qué pasa? ¿Vos decís que el Frente de Izquierda Unidad vota a favor de que se haga el Estado? Sí, se votó por unanimidad. Inclusive, yo hice una nota acá y tuvimos una polémica con Gabriel Solano que dijo que, bueno, que ellos también tuvieron una polémica en su interna, pero que privilegiaron eso porque había sido un robo de la dictadura, cosa que no está ni demostrado ni comprobado. Y uno habla con la militancia que lo votó y te dice que el que no votaba eso estaba en contra, estaba a favor de la dictadura, cosa que se extraña. Pero bueno, Moraleja se votó ese negocio, que es un negocio privado. Por eso te preguntaba si vos tenés una mirada diferente a esa o la misma mirada que tiene todo el Frente de Izquierda. por lo menos la dirigencia. Sí, a ver quiénes están ahora en las bancas. Nosotros no tenemos banca en este momento. Bueno, claro, la dirigencia. En ese proyecto la única que no lo votó fue Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad. Después se votó por unanimidad. Te pregunto por qué tiene que ver porque ya se votó la razonificación, eso va a seguir dando que hablar y seguramente si vos llegás a la banca, ojalá que así sea, vas a tener que discutir sobre eso. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta todo lo que opinen los vecinos y vecinas de cada locación. Entendemos que las decisiones políticas que se toman respecto de los espacios verdes en la ciudad tienen que ser participativas y hay que consultar a la población de cada barrio, de cada comuna para identificar cuáles son los problemas y las necesidades de cada lugar específicamente, ¿no? Y no las votaciones, digamos, simplemente por una decisión personal. Está claro, Carolina. Carolina, contame cuáles serían los primeros proyectos que presentarías en el caso que pases las PASO. ¿Cómo para saber? Bueno, en principio estamos, a ver, con el tema de salud empiezo porque es el tema más específico mío, pero nosotros estamos por una ley de reconocimiento a toda la primera línea que establezca en principio un salario inicial equivalente a la canasta familiar básica que hoy ronda los 100.000 pesos. Digo, el equipo de salud está cobrando entre 38.000, 55.000 pesos quienes estamos en el escalafón general con la antigüedad y todo y el resto de profesionales un 50% por encima, digamos, el doble prácticamente que nosotros pero siguen estando por debajo de la canasta familiar básica de inicio. esto creo que es algo que está muy mal y que debería cambiar realmente reconocernos como nos reconoce la población salarialmente porque somos trabajadoras y trabajadores. Por supuesto la inclusión de enfermería y de todas las carreras de salud en la carrera de profesionales de la salud de todas las carreras que tengan carrera de grado porque hay otras exclusiones como la licenciatura en bioimágenes y instrumentación quirúrgica y por supuesto bueno el espacio a planta permanente de todos los contratos que se hicieron en la pandemia que hay compañeras que se enteran el último día del mes y al día siguiente van a seguir trabajando o no. Realmente vamos por una paritaria de todo el equipo de salud con más presupuesto para personal para infraestructura para insumos en salud pública y por un sistema único de salud porque entendemos que la salud es un derecho que se tiene que garantizar para toda la población eso en cuanto a salud después como te decía a ver en cuanto al trabajo nosotros creemos que es el momento de generar trabajo digno para eso las jornadas laborales no deberían ser de más de 6 horas y deberían tener el mismo salario digamos un mejor salario creando 25% más de empleos porque el trabajo precario no soluciona para nada de la situación de las personas en la ciudad de Buenos Aires lo que tiene que ver como te decía con bueno salud y educación pública creo que ya te he hablado que hay que tener también políticas para el tema del acceso a la vivienda con el plan de construcción esto de los espacios verdes hay que parar la cementación y ampliar los espacios verdes públicos distribuidos con equidad tiene que reabrir el parque de agronomía nuestro compañero Alejandro estuvo en la lucha y acompañó para recuperar terrenos es importante que sean los vecinos los que definan en cada sector qué es lo que hacer con los espacios públicos por supuesto se necesita un presupuesto de emergencia contra la violencia de género hay solo dos casas refugio en toda la ciudad de Buenos Aires hay que abrir una en cada comuna tiene que haber garantizarse el acceso por supuesto al aborto en condiciones dignas y tiene que haber jardines estatales de primaria infancia para aliviar las tareas de cuidado que hoy recaen sobre la mayoría de las mujeres en ese sentido también separar la iglesia del Estado porque hay un montón de plata que se destina a garantizar que haya iglesias y curas subsidiados escuelas privadas subsidiadas que garantizan la educación sexual integral digo nosotros creemos en el libre culto pero que quiere un cura que se lo pague creemos que es momento de restituir al Estado los inmuebles públicos que también se le han regalado a la iglesia está muy claro Carolina bueno muchas cosas así que si sos legisladora mucho trabajo muchas cosas para hacer muchos proyectos para presentar yo te quiero agradecer mucho por esta nota y decirte que si te faltó agregar algo decir algo que tenés un minuto para decirlo bueno yo creo que quienes estuvimos creemos que quienes estuvimos en primera línea luchando contra el COVID contra la precarización laboral los trabajadores de la salud contra bueno por supuesto luchando por el acceso a la salud de la población es momento de que estemos en primera línea también en las listas que tengamos participación en todos los espacios de decisión y por eso llamo a la población que nos apoya un montón y a todos los y las trabajadoras de la salud a participar ¿no? a votar a esta lista que viene a darnos la posibilidad de tener nuestra voz en cada espacio de decisión y en este caso en la legislatura porteña estoy acompañada en la lista por muchas y muchos compañeros del equipo de salud porque bueno porque son listas de trabajadores y trabajadoras que somos los que movemos el mundo y que somos quienes tienen que tomar las decisiones está muy claro Carolina muchísimas gracias muy amable bueno muchas gracias a vos un abrazo gracias hablábamos con Carolina Cáceres de la asociación de licenciadas en enfermería precandidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires por el frente de izquierda y los trabajadores recuerden el frente de izquierda al final va a las paso por un lado esta lista Carolina sería referente por el MST y después está la otra lista que el referente digamos para legisladores es Gabriel Solano en el caso de Carolina la compañía Celeste Fierro es la candidata a diputada nacional y en el caso de Gabriel Solano Miriam Bregman es la candidata a diputada nacional la primera hablamos de los primeros nosotros vamos a seguir con estos reportajes esperemos que les sirva a todos que les sirva